Lo que está pasando en España no tiene nombre. Lo que hoy ha salido publicado, ese informe de la UCO, donde Coldo delata directamente a Sánchez, amigos, es de Aurora Boreal. Y lo peor de todo es el nuevo caso Faisán. Como el director de la Guardia Civil, el exdirector, le dice a Coldo que están grabando a los jefecillos de la trama. Esto es un escándalo, amigos. Esto es una pocilga sin precedentes. Y en Imas aderezada la pocilga con la sumisión a los etarras, con la sumisión a los golpistas. En definitiva, amigos, lo que está pasando en estos instantes es un país con un gobierno corrupto hasta las cejas, con un presidente de gobierno que ya sabemos por qué no dimite, no dimite para salvar a su mujer, no, no, no dimite para no salvarse él, porque ya sabemos quién es el jefe de la trama. Todos trabajaban para que el jefe, el jefe de la trama, amigos, lógicamente no fuera detectado. Y así pasó cuando Ábalos, perdón, Coldo, habla con un comandante implicado en la trama y le pregunta que si los teléfonos de Ábalos y Sánchez están pinchados. ¿Por qué le pregunta Ábalos esto al comandante? Por una sencilla razón, porque había que tapar cualquier cosa y viniera del gran jefe. En definitiva, amigos, esto es un caso ya perverso, donde prácticamente todo el clan de Moncloa y medio gobierno están salpicados por la corrupción. Mientras tanto, hoy en el Parlamento hemos visto la indignidad de un gobierno miserable que, amigos, va a aprobar una ley para rebajar las penas a los asesinos de españoles. Este es el gobierno que está ahora mismo gobernándonos, amigos, un gobierno que está caminando hacia ese camino de la destrucción del Estado, pero sobre todo de la ética, de la moral, de la decencia. Es un gobierno indecente. Vamos a escuchar lo que decía Feijó hoy en el Congreso de Diputados recriminando esta situación a Pedro Sánchez. Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA. Tiene cinco días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite. En fin, señoría, ha venido usted a hablar de dignidad. Dignidad para usted significa presos por presupuestos. Qué sencillo. Basta con dar una enmienda de tapadillo y listo. Así quedan las vidas truncadas, el dolor de las familias y el error de la alternativa. Pues le diré una cosa. Estos días muchos españoles se sienten decepcionados con mi grupo parlamentario y tienen razón. Pero, señor Sánchez, no es lo mismo un error, por injustificable que sea, que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. Usted, señoría, tantos beneficios le da el poder, señor Sánchez, tantos como que merezca la pena este legado. Señoras y señores de Bildu, ya nos parecía una aberración que modificaran a su antojo la ley de seguridad ciudadana y miren... Pues, amigos, ahí tenemos al señor Fijo, reclamando, pero lógicamente, señor Fijo. Es que Sánchez está ahí porque hay un partido que se llama Bildu que le apoya a cambio de sacar a los presos asesinos de las cárceles. Ya lo saben. Si están todo el día, sí, día también, sacándolos por las puertas de atrás, habiendo cedido las competencias penitenciarias al PNV. Aplicando los permisos de tercer grado y aplicando lo que les da la gana, si ya no hay ley. Pero es que ahora los quiere sacar a los presos por la puerta grande, con un truco barato, diciendo que no se puede en dos países condenar por el mismo delito. No, señor. Estos etarras, esos asesinos, esos criminales, esas alimañas, fueron condenados por unos delitos en España y por otros en Francia. No vengan ahora, que dice eso la normativa europea. No mientan. Pero, ojo, y es verdad, tiene... Por lo menos el señor Fijo se ha disculpado. Pero, ojo, qué oposición tenemos, tanto el PP como vos. Pues, es que, señores, no trabajan, no se leen las leyes que aprueban. Yo no sé. O sea, esto hay que hacérselo mirar con el gobierno más allá de toda la historia de España y estamos en estas. Pero, amigos, lo cierto es que esta semana, decíamos el lunes, lunes negro, el martes, martes negro para Sánchez, hoy miércoles negro, y podemos decir semana negra para Sánchez. Si es que ya lo decíamos desde el minuto uno, lo dijimos en marzo, no sé si se acuerdan, amigos, que la relación de la trama enfocaba directamente a Sánchez y, de hecho, había pruebas que lo implicaba. Pero es que ahora los informes de la UCO son brutales. Esos informes que Marlaska ha tratado de todos los modos taparlos. Pero ya empieza a llegar. Y en breve, en breve, llegará el Aldama. ¿Y qué pasará Sánchez? ¿Dirás también que esos informes son bulos y fancos de la ultraderecha? ¿Mandará sacar a Bárbara Rey y al Rey Emérito para tapar la pocilga que ha convertido España? En definitiva, amigos, la situación para el gobierno es ya límite y una sencilla razón. Este hombre, amigos, sabe perfectamente que si límite, va para adelante. Así se lo decimos. Si límite, va para adelante. Vamos a escuchar el siguiente vídeo que nos habla, amigos, de los informes de la UCO y, precisamente, cómo en esos informes de la UCO se habla explícitamente de que Coldo preguntó a un comandante de la Guardia Civil si estaba el teléfono de Sánchez y Ábalos pinchado. Véalos. Coldo García, el ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, preguntó a la gente de la Guardia Civil asociado a la trama e investigado por la Audiencia Nacional antes del estallido de la operación si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o el entonces titular de Fomento, tenía los teléfonos pinchados. Así se desprende del último informe que la Unidad Central Operativa del Instituto Armado ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga a la trama que, presuntamente, habría percibido comisiones por la venta de mascarillas en plena pandemia de coronavirus. En el mismo, los agentes detallan que Coldo García realizaba solicitudes a Rubén Villalba, el agente investigado, como conocer si el teléfono del jefe del Ejecutivo o del que fuera ministro de Fomento estuvieran intervenidos. El Partido Popular ha reaccionado a esta información en la tarde de este miércoles y ha dicho que la UCO implica a Sánchez y requiere al juez pedir todas las pruebas. Ya hay implicaciones directas de la trama con el presidente del gobierno. Todos los implicados de esta trama corrupta sabían quién era el jefe y a quién debían de proteger. El agente de la Guardia Civil se encargaba de asegurar que los supuestos integrantes de la trama pudieran comunicarse de manera segura y al margen de una eventual acción judicial o policial. A ver, Bolaño, Blanco, y en botella que es leche. Si es que ya no se puede mirar hacia otro lado. Es que estos informes de la UCO son determinantes. ¿Está pinchado el teléfono de Pedro Sánchez? Le preguntaba. ¿Está pinchado? Le dice el comandante no te lo puedo decir porque no soy capaz de saberlo. Pero es que, amigos, estamos hablando ya de una trama considerable. Si es que donde está Aldama y Aldama que es la base de todo, es, digamos, el núcleo central, está Begoña Gómez, está el hermano de Sánchez. ¿Dónde está el hermano de Sánchez? está Coldo, está Ábalos, está de nuevo Aldama y está el señor Hidalgo. Esto es una gran trama que tiene muchos vértices y ahora mismo está siguiendo lo gordo. Y lo gordo es que ya han salido también fotos de Sánchez con miembros de esa trama. Y lo gordo es que estos ladrones, mientras nosotros estábamos encerrados y nuestra gente se moría, estos, estos señores de la trama Coldo, amigos, se han llevado mordidas del 60%. Y ya se habla de que hay una cuenta en Luxemburgo de más de 180 millones de euros en mordidas. No es que se llevaran el 3%, el 60%, el 70%. Es increíble.